Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud lo mejor. Para las autoridades del municipio de Cuaraela, iniciativa de Mario Ayala de trabajar en conjunto por el desarrollo de ambas ciudades es muy buena. Estrechar los lazos por la integración es lo más importante, señaló Luis Píriz. Yo creo que la iniciativa del deputado Mario Ayala es muy importante en el campo de la integración binacional y del desarrollo de regiones que parece que están apartadas de los gobiernos centros. Tanto en nuestra región de Cuaraela, frontera oeste del estado del Rio Grande do Sul, como también aquí en Artigas, son regiões que amargamos índices de desenvolvimiento abajo de los padrones de desenvolvimiento tanto del Rio Grande do Sul como del Brasil como del resto del Uruguay. Entonces, creo que esta iniciativa de venir discutir, propor temas que dicen respecto al desarrollo de los dos países, de las dos regiones, es extremamente importante. Vejo la iniciativa del deputado como una iniciativa louvable. Aquí discutimos cuestiones de esta nueva realidad de las lojas francas, que en breve estarán se estableciendo tanto aquí en Cuaraí como en otras ciudades gêmeas con Uruguay. Discutimos cuestiones que dicen respecto también a otros temas de desenvolvimiento, que con certeza deben ser pautados aquí para nuestra región. Y esto a gente tiene visto que no tiene avanzado como debería. Porque tal vez faltase iniciativa de parlamentares de Uruguay, de parlamentares de Brasil, de gobiernos de Uruguay, de gobiernos de Brasil. Mas nosotros estamos hoy con esta disposición, a municipalidad de Cuaraí, a gestión del gobierno Mário Raúl aquí en Cuaraí, de trabajar el campo de integración y el campo de desenvolvimiento. Nosotros discutimos aquí a cuestión de la cadena ovina, una carne extremadamente importante, gostosa, que podría estar siendo comercializada en índices bastante más elevados, tanto aquí en Cuaraí como en Artigas, que se esbarra en legislações de un o de otro país. Entonces, nosotros necesitamos estreitar estos lazos y promover una integración, de facto, que pueda atender los ciudadanos de Uruguay, los ciudadanos aquí de Cuaraí y del Brasil, pero, acima de todo, hacer desarrollo integrado y integrador para nuestras regiones.